muy buenas hola qué tal bien y tú muy bien primera pregunta que te quiero hacer quién es miriam araújo pues soy una chica de pamplona muy deportista desde siempre que he competido en varios deportes y principalmente en gimnasia deportiva balón mano y desde hace unos años en carreras obstáculos y nada me gusta el deporte en general sobre todo el aire libre montaña esquiar y bueno trabajo aquí en pamplona estudié al internacional porque también me gusta mucho viajar y ya trabajé durante varios años en diferentes sitios del mundo viajando un poco y ya hace un par estoy más establecida en pamplona gimnasia deportiva en qué consiste en qué consiste es gimnasia artística femenina la de barra paralela salto y suelo hice ocho años además y sí desde muy pequeña y me encantaba sí sí entonces la suspensión bien no si no no de hecho lo noto y eso que o sea dejé la gimnasia con 11 o 12 años raíz de durante ocho pero bastante pequeña y sigo notando que hay cosas que se me han quedado por ejemplo las flys teníamos unos al final cuando cambias de paralela paralela de barra barra ese vuelo en algo como más habitual entonces a mí las flys no me dan miedo ni mojadas está curioso entre la gimnasia deportiva y el balón mano con cuál te quedarías son muy diferentes en su día tuve que elegir y elegí el balón mano pero pero me encantaban las dos me costó muchísimo esa decisión yo creo que iba a tercero de la eso y empezaron a coincidir entrenamientos porque gimnasia entrenaba tres días a la semana dos horas o tres horas y el sábado toda la mañana y empecé a tener partidos de balón mano los sábados entrenamientos que es que igual salía de entrenar a balón mano y me iba a entrar a la gimnasia llegó un momento que ya en la eso era imposible y tuve que decidir y decidí balón mano pero también un poco por ser deporte de equipo que era un poco más bueno era diferente pero bueno me encantan las dos vale vale una cosa buena y una cosa mala de cada deporte vale un segundo ahora no te contesto una eternidad más tarde quieres que volvamos a empezar no 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 te preocupes no pasa sin problemas no has visto las entrevistas pero lo normal en muchas es me hago pipí ahora vuelvo por así ahora es cortos y si pongo lo típico de esponja de diez mil años más tarde y ya está y lo arreglo así es bastante absurdo todo aquí vale algunas he visto lo que se ha visto todas no sé de qué tal me habías preguntado algo y no me acuerdo que era así dos cosas buenas y dos cosas malas de gimnasia deportiva y balón mano vale dos cosas buenas de gimnasia deportiva y todo lo que aprendí aprendí muchísimo de a nivel de esfuerzo de constancia a trabajar o trabajar muy duro y bueno todo eso vale como dos positivas no y también habilidades y destrezas o sea yo pienso que desde que o sea que porque hice gimnasia luego se me dan bien muchos deportes como que me activó y me desarrolló de una manera como que muy bien muy bien quiere decir pues trabajé la motricidad la fuerza no sé me parece un deporte súper completo y luego mala pues también podría ser que es muy duro porque también es cierto que también a veces cuesta o a veces cuando vas al cole y eres muy pequeña pues te cuesta compaginar pues igual la tarea o tienes un cumpleaños no puedes ir porque tienes entrenamiento pero bueno también son cosas malas que cualquier deporte las tienes siempre que tengas el compromiso igual y con el balón mano una cosa muy buena es el equipo o sea es una gozada y además bueno en el equipo en el que estaba estaba súper contenta súper bien se hace un montón de piña también aprendes a compartir responsabilidad a tomarla cuando a ti te toca porque yo pues yo yo toco una posición a veces no me toca a mí coger la responsabilidad entonces sí y el equipo confiaba en mí cuando te sale bien además la satisfacción es mucho mayor porque cuando te lo haces para ti es satisfactorio pero cuando lo haces para los demás como las carreras por equipos que ahora han empezado a hacerse también aquí con las challenge que empezó el año pasado que vamos para mí tiene muchísima más satisfacción el hacer algo bien para el equipo que sólo para mí es como doble recompensa y lo malo que no te he dicho de balón mano bueno pues que a veces igual no se juega lo que quieres porque también compartes el puesto y de la misma manera pues a veces no tienes el día y no te sacan o al entrenador no le gustas tanto en según qué situaciones y no te saca bueno bueno y ya para dejar eso a un lado cómo entran las ocr en tu vida cuál fue la primera por ejemplo o quién te lió pues las había visto hacía tiempo de amigos que hacían pero claro siempre tenía partidos de balón mano los sábados y tenía el compromiso con el equipo y no podía entrenar pero cuando fui a vivir a madrid último año de carrera en realidad ya empezó el año anterior como fui a vivir a hong kong el tercer año de carrera y allí jugué a balón mano pero entrenaban en la pista de al lado cuando estaba la pista de atletismo y entonces me dio la entrenada de atletismo me vio entrenar a balón mano y me vino un día a preguntar si quería estar en el equipo de cross country que tenía una competición y tal y no sabía ni lo que era pero bueno vale tal me apunté y bueno pues me gustó mucho todo el tema de correr un poco no era exactamente monte pero sí que bueno cross country pues va un poco es como el cross aquí más o menos y entonces a ella me empecé a picar un poco el tema de correr y luego el año siguiente que te decía que no fui a ir a madrid ya no tenía ese compromiso con el equipo de balón mano de siempre entonces me apetecía mucho desde hacía de probar estas carreras y dije es el momento entonces hablé con un amigo mío que él es el que ha sido mi entrenador todo este tiempo y le conté un poco y le dije oye me entrenas él hacía crossfit sabía era entrenador de balón mano sabía un poco de qué iba el asunto y preparamos la primera que fue una farinato en madrid en el 2017 me parece y ya no pude parar bien bien vale lo hemos lo arreglado sí perfecto vale una solo bien sí sí no fue una o sea acabé esa carrera que y te he dicho que he hecho mucho deporte se haya competido pues el gimnasio es un deporte muy duro y también no sé también he competido en esquí deportes físicos bueno pues nunca pero nunca había hecho una actividad en la que acabará tan exhausta se acabe que no lo podía creer o sea me dolía todo medio como así el tipo hipotermia bueno bueno es que fue pero me pareció tan impresionante todo lo que había utilizado todos los músculos en esa tensión de carrera en la que utilice todo la cabeza de las manos la cabeza digo mentalmente no se me encantó me encantó y acabas así y cómo te da por otra porque bueno al ver que me había gustado tanto y eso ya estaba viviendo en madrid y ya había cambiado un poco empezaba a trabajar ya no tenía igual disponibilidad para jugar tanto a balón mano no estaba en casa tampoco entonces no me quería comprometer mi equipo en madrid y dije bueno pues este deporte que me ha encantado voy a seguir con ello y entonces empecé ya entrenarlo más en serio a apuntarme a más carreras a alguna liga y ya de ahí pues hasta hoy y aún en primer año lo compaginé con balón mano pero solamente entrenaba bueno entrenaba y hacía algún partido pero ya sabía que mi prioridad eran las carreras y yo cuando podía los partidos y cuando no pues después de eso cómo entras bueno has estado en un equipo bastante bueno en una época muy buena además de ese de ese equipo pero vengadores lo tenía en la cabeza se me ha olvidado si estuve yo creo que fue el último año ya de vengadores que entramos bueno paulinha paula este vídeo ya estaba hacía tiempo en chicas y en el último año yo creo que de porque ahora ya vengadores que no queda ninguno no queda alguno pero ya no no es lo que era antes y si competimos además el mundial juntas en equipos con wich también y luego hicimos en otra carrera en pontevedra como la ahora no me voy a acordar que convertimos en equipo 4 con pili era de ocra también está que había un obstáculo así que era muy famoso que era un pez pero que ibas pasando los colores de la cuerda de la carrera si es que encima era no me acuerdo tengo una sudadera con el nombre de la carrera ahora no me acuerdo si te acuerdas en algún momento me cortas así rápido y aunque yo me impresioné vale cómo entran las espartas en este juego pues yo empecé un poco haciendo farinato y haciendo alguna carrera de ocra y para mí espartan era como como algo como muy grande y un poco lejos pero que me encantaba y que era como me daba hasta respeto y aparte también porque no sólo por las carreras que eran más largas más duras se supone físicamente igual a nivel de obstáculos de técnica es menos pero sí que pues hacer una andorra con dos mil positivos pues claro que hay que estar bien preparado pero luego también la parte de que era competición internacional o sea la primera espartan que hice que fue en madrid creo yo estaba ya de salida y veía todo camisetas en las polacas y un gría no sé qué alemania y decía bueno es que esto es otra cosa o sea aquí esto es como no sé en plan me sentía súper pequeña y entonces a raíz de esas primeras espartan que hice pues me fue gustando más empecé a tener buenos resultados y empecé a verlo como un posible objetivo chulísimo y entonces cuando entré en el protein que para mí fue como un premio impresionante y ya me centré más en espartan con el objetivo de enfocarme más en carreras un poco más un poco más difíciles para mí o sea en sentido de que yo no soy una corredora de larga distancia o no lo era y sabía que me va a tener que preparar un montón tampoco soy de trail de hecho tengo que entrenar mucho porque pues no soy la más habilidosa en montaña a mí se da mucho mejor las carreras cortas y con pues son más rápidas más llanas y sabía que era algo negativo o sea que iba como hacia donde mi cuerpo no o sea yo no tengo un cuerpo de trailera pero sí que es verdad que tenía toda esa otra parte de competición más internacional que costaba más llegar a esos podiums y me llamaba más era como mi objetivo y lo del protein eso fue te llamó ángel o pues fue que cuando acabó la liga de la primera liga de spartan que corrí que la última carrera en valencia pues nos dijo ángel que quería hablar con nosotros y nos juntó ya varios chicos y chicas y algunos ya habían estado otros años en el protein y nada pues este año ese año pues ángel contactó conmigo y también con isra que entramos los dos a la vez yo creo que fuimos los únicos que entramos ese año igual bueno en realidad fue el primer año que hubo como más gente porque antes estaban dos chicos y dos chicas algo así y ya como que supongo que a nivel europa lo que sea saldría un protein con algo más de número o algo así y nada bueno y entramos ahí y entonces nada nos dijo en qué iba a consistir pues representar un poco a españa en carreras internacionales competir fuera pues europeo mundial y nada nos pues me encantó me encantó la proposición y claro pues pues para mí en ese momento además un sueño porque eso ya lo que te digo yo mi objetivo era conseguir entrar en spartan pero a nivel de pues ser corredora de spartan y vamos ya entrar en el protein pues fue lo mejor que me podía pasar aquel final de temporada vale te voy a hacer una pregunta posiblemente sea de las más difíciles vale la atleta chica vale del protein la más fuerte la más rápida la que mejor equilibrio tiene la que mejor puntería tiene la más simpática y no sé si hay más así dando a todas en plan pues elena es esto no o sea una es todas vale paula que ha entrado este al también vale tengo que repartir una característica cada una o quieres saber quién es la más rápida la más prefiero que sea sin muy la más rápida o las dos cosas vale vale a ver un segundo es que justo me han mandado un mail así que con esta pausa dramática puedes cortar un segundo es que tengo que llamar otra vez que es que no te preocupes un momento que por cierto enciende una luz porque se me está haciendo de noche coño a donde vives en mordo no cogen no no notas que se está oscureciendo mi pantalla yo sí que lo vi notando dos mil años más tarde perdona vale te estaba diciendo lo de mis compañeras vale la más rápida es una es la más rápida sí que es verdad que cuando hay carrera cuando la carrera es más corta igual petra en una carrera de cinco kilómetros podría llegar a ser un poco más rápida pero bueno espartan siempre suelen ser distancias largas y hay una o sea es una pasada luego la más fuerte yo creo que sería elena estaría entre elena y paula y petra también es muy fuerte pero bueno como más o menos tengo que ponerle una característica cada una no sí bueno pues espera voy a ponerle a petra la más fuerte y a elena la más simpática porque elena es la más simpática luego la que mejor va en suspensión también podría ser elena pero voy a poner a paula porque también paula es yo creo que paula y elena son las dos mejores en suspensión como elena le he puesto la simpática le pongo a paula tengo aquí una chuleta con nuestros nombres yo yo porque tengo que pensar que voy mirando aquí en la hoja pero espera tú porque tienes apuntado esos nombres porque te lo imaginabas o algo porque no porque vi la entrevista de una el otro día y ya tomó un problema asignando esto y digo pues que me lo voy a apuntar que seguro que me dejo a alguien y luego me matan y ya hubo alguna que no nombró de hecho claro por eso yo digo no no yo me las apunto aquí a todas y que no me deje ninguna a ver luego el tema de equilibrio y puntería la verdad que es que no sabría ni qué decirte porque es complicado o sea es muy suerte la jabalina no la suele clavar casi ninguna entonces voy a poner a natalia porque en equilibrio sí que es buena yo creo que bueno la joven también la que va a veces y luego qué categorías me quedan no sé te tienes que meter por ahí o sea que porque no le he puesto ninguna munsa solo me quedamos a vale y tú sabes es que el que queda yo también claro 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 vale bueno pues entonces entonces yo me pongo la yo me pongo la jabalina porque algo bueno tenía que tener fuera al humano y munso también podría ser de las más fuertes pero mira a musa le voy a poner constancia porque paulina también es muy así pero son chicas que eso que empiezan la carrera y van ahí pon 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 y hasta el final y elena también es muy bueno a ver voy a poner solo a una voy a poner a musai vale vale y lo mismo con los chicos vale y los chicos a ver el o sea el más rápido el que mejor puntería tiene el que mejor pasa obstáculos es más fuerte es albert soleil sólo él es todo pero bueno si tengo que repartir pondría el más rápido yo creo que adri martí que no le conozco tanto que ha entrado este año al equipo pero es súper rápido corre muchísimo luego al más fuerte le podría poner a samper o a isra pero como samper es el más simpático pero a ver cada uno pues y le pongo el fuerte seguro que si queda contento luego a yox le voy a poner obstáculos a aníbal le voy a poner jabalina y equilibrio aunque también pasa súper bien obstáculos en carreras de cerra y tal además a los chicos igual les he visto les vio el año pasado la súper de madrid y fue súper chulo verles correr porque es que a los chicos nunca les veo porque claro salen delante y llegan delante entonces a los chicos no les suelo ver luego el a soler le voy a poner el más completo porque como bueno ya sabemos que suele ir más completo y me quedarían resano el flaco y yo creo que ya y les pondría qué me queda si tampoco te creas tú que aquí hay un ya ya vale bueno pues pues igual les dejo sin categoría es que son más chicos es fuerte pero es imbécil pero es que además el año pasado justo ellos dos estuvieron lesionados a final de temporada así que no sé constancia es como mira constancia le voy a poner a jose a resano porque ya sólo por el año pasado el pobre estuvo con la cadera fatal y se ha estado toda la temporada recuperándose o sea que ya le voy a poner simpático también vale venga y a ir a solamente decirle que se quita el bigote ya está todo lo demás bien pero quítate el bigote se lo digo mucho yo también se lo digo no te creas pregunta que no tiene sentido me gusta hacer sé la respuesta vale ángel sanz alguna vez te ha reñido por algo nunca ángel nunca se lo dije a una en la entrevista dije yo no sé por qué tengo yo esa paranoia en la cabeza y lo voy a preguntar siempre que haya algo relacionado con esparta lo voy a preguntar entonces di algo pero algo bueno y algo malo de ángel va empieza por lo malo algo malo tiene joder es que ni sé decirte o sea es yo no soy malo es que nunca nunca lo he pensado o sea que si no se es ángel pues algo malo sería que nos facilita todo fíjate algo malo pues que siempre es un sí siempre es un sí o sea necesitamos cualquier cosa y ángel está ahí para todo vale y algo bueno que siempre está ahí y siempre dice que sí claro sí pues es que la verdad es que le tengo mucho cariño ángel eso es decirte pero has hablado con él alguna vez has hablado con él alguna vez digo sí ah vale entonces cómo puedes pensar que riñe yo qué sé pues tampoco estoy yo muy centrado de la cabeza y me dan neuda no sé de hecho es extremeño bueno le hice una entrevista fue de las primeras entrevistas en spartan casi siempre hablo con él intento no agobiarlo casi siempre hablo con él si es un amor si no se agudia nunca o sea eso a mí mira es algo que siempre cuando empecé a correr de spartan alucinaba porque decía o sea vas a cualquier otra carrera y los organizadores menos los de unbroke pero los organizadores en general están como locos en plan esto aquí no sé qué el marcaje no sé qué obstáculo espérate los voluntarios para allí y para allá y cuando llegas a spartan y ves ángel ahí súper tranquilo te da los buenos días te pregunta qué tal has dormido con una serenidad impresionante dices o sea pero este señor está aquí pendiente de todo o sea y todo sale siempre bien todo el mundo tiene tiempo es lo increíble sí sí exacto sí sí tiene tiempo para todo el mundo no no tiene un equipazo porque luego además nosotros que nos toca tratar con con la gente de spartan y igual tiene un equipazo o sea todos son súper majos siempre están atentos a todo es una gozada bien tiene que ser guay trabajar ahí sí sí a lo mejor no te imaginas que luego dice pues ángel en la intimidad como jefe es un tirano no creo porque si no estarían todos tan contentos también es verdad que también están contentos a ver si va a ser bueno y todo a ver si va a ser bueno antes has hablado así como muy sutil de tu entrenador de las obstáculos quién es se puede saber sí pues mira hasta este año ha sido Gorka que es mi cuñado que bueno que él es él es arquitecto técnico o sea no no es entrenador de normal pero sí que ha entrenado mucho tiempo a balón bueno toda la vida balón mano y también ha entrenado en general y ha hecho crossfit y le tal entonces conoce mucho y sobre todo está muy formado de lo que le interesa todo el tema entonces yo empecé con él porque era una persona accesible que sabía que le gustaba y le iba a motivar mi objetivo de probar no crear obstáculos y como fui muy bien con él pues el día que ya entré en el CEIM en el centro de estudios olímpicos y medicina de deporte en Navarra que es un centro como con deportistas de alto nivel en Navarra que nos dan soporte y nos ayudan a cosas como la nutrición deportiva el seguimiento de la dieta en general pues que te encuentres bien que compagines tu vida deportiva con la otra que es la que todos tenemos bueno total que cuando empecé con mi asesor del CEIM la primera pregunta que me hizo es ¿cómo estás con tu entrenador? yo le dije pues muy bien pero le dije pero mira oye no es profesional y me dijo pero estás muy bien tienes estos resultados si algo funciona no lo cambiamos o sea que no lo cambiamos y desde entonces pues no lo cambié y ya este año sí que por organizar horarios diferentes y tal empiezo a entrenar en otro sitio pero bueno todavía estoy un poco en el aire o sea estoy empezando una nueva temporada probando porque también quería un poco entrenar con un grupo porque llevo todos estos años entrenando sola que me ha venido fenomenal porque trabajaba viajando pero ahora que ya llevo dos años más o menos en Pamplona me empieza a pesar un poco el entrenar sola porque al final cuesta salir a las 8 y a medio de noche igual tienes el día un poco bajo y el ritmo me lo marco yo y en cambio si voy con gente pues es como más fácil y entonces este año estoy eso intentando entrenar más en equipo y tal y me he metido como a un grupillo que hay aquí de atletismo que hacen cross y tal y entreno con ellos algún día bien tema nutrición ¿cómo la llevas? la cuida la llevo con la genética de esas genéticas asquerosas que dices no yo me como una tableta de chocolate y pierdo kilos y dices bueno ojalá porque me encanta comer no a ver no tengo una genética súper desagradecida la verdad es que por suerte bueno más o menos a ver como como bien como limpio sí que tengo eso un médico nutricionista que me enseña sobre todo lo más importante fue y fue un año que no tiene una diferencia brutal pasé un año muy malo el creo que fue 2018 o algo así físicamente porque cada dos por tres estaba enferma me cogí paperas que nadie se coge paperas me cogí como tres anginas y todavía no había empezado en el game entonces fui cuando fui la primera vez me miró un poco como comía y me dijo que me faltaba mucha fruta y verdura y sobre todo pues recuperación después de entrenamientos entonces él lo que me dice siempre es mira tú te puedes quitar lo que quieras para para ser más ligera ¿no? para correr igual sentirte más ligera corriendo o mejor en suspensión pero sobre todo lo que no te puede faltar es esto y eso es lo que él me explica sobre todo para que yo lo haga bien para que después de un entrenamiento intenso recupere bien para que no me salte mis tres piezas de fruta diarias y luego pues eso a veces como como extras o a veces como chocolate o no sé hoy he comido garroticos de Beatriz que me atreve mi hermana que cualquiera que sepa amplio no sabe lo que son y si nunca has estado aquí cuando vengas los pruebas porque son buenísimos pero bueno intento intento llevarlo bien o sea no pasarme mucho porque sí que es verdad que cuanto mejor estoy físicamente más rápida soy y más ligera soy en obstáculos bien 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 ¿te costó empezar a comer fruta o...? me costó un poco al principio pero sí que es verdad que no que sí ya me notaba que mi cuerpo me pedía algo que no se saciaba así que es verdad que notaba que que tenía como más hambre que y no sabía tampoco bien qué comer que ahora me parece una tontería porque ahora que he aprendido lo veo como súper obvio pero en ese momento pues no lo era y entonces empecé a meter pues fruta en el desayuno y tal y cosas que que me vinieron súper bien y me notaba mucho mejor acababa el día mucho mejor entrenaba mejor entonces me costó al principio acostumbrarme o aprender y una vez que he aprendido pues mucho mejor yo soy un desastre para la comida horrible pero además horrible solamente si me marco un objetivo serio me cuido si no así cojo kilos los pierdo van a un desastre y nunca he desayunado o sea desde niño no desayuno muy imposible porque prefiero dormir dormir y media horita más o desayunar y dice no no duermo pero si va a correr 21 kilómetros entonces me resulta muy curioso saber qué desayunáis antes de una carrera una carrera importante por ejemplo pues siempre me dice javier me es mi nutricionista me dice que desayuno lo mismo que que un día normal entonces sí que intento que sea algo como no muy pesado o sea si un día normal me apetece desayunar imagínate huevos con tostadas aguacate y tomate pues igual aunque un día normal lo haga en una carrera no lo haría ahora porque sé que me va a costar un poco más o sea voy a estar con la tripa un poco más pesada entonces intento que sea algo normal algo que tome de normal pero a poder ser más ligero pues tipo avena con plátano por ejemplo mira este sábado en lambroken me llevé avena con plátano para desayunar y había comprado dormí con paulo esteiro y con su novio y habían comprado pan riquísimo y digo bueno es que hoy voy a pasar de la avena o sea me apetece mucho más unas tostadas y me comí una tostada con plátano y la otra con aguacate entonces bueno que al final tampoco tiene por qué ser nada bueno en mi caso eh hago cosas o sea desayuno cosas normales lo que desayuno haría un día bueno ya que ha sacado el tema qué tal la hambrote fatal o sea a mí me fue fatal la carrera súper bien me gustan mucho los obstáculos nuevos la carrera me gustó mucho la había corrido ya dos veces en chinchilla y me gustó mucho y además o sea la tanda élite femenina pero qué gozada o sea esa salida eso es lo mejor o sea que cada vez seamos más chicas saliendo en élite es súper bien no la verdad que había había buen nivel de semana sí 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 jolín si estaba casi todo el mundo no faltaba casi nadie y no hiciste equipo no no hice equipo no porque era por comunidades autónomas y la verdad es que en navarra tampoco hay tanta gente no somos tantos y correderas femeninas élite creo creo que ninguna o igual alguna puntualmente pero de las que vienen habitualmente no entonces nada no no corrí por equipos y eso que me encanta la modelo de equipo me encanta si yo no había corrido y la verdad que es otro otro es que hasta que lo pruebas además verdad no sé yo si es algo que quiero repetir mucho pero porque a mí no me gusta competir a vale vale claro es que es muy competido lo mío y dije que no quería competir más en nada qué es lo tuyo baile así sí 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 era bueno era buen bailarín sí 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 no 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 lo ves a ver hay por ahí alguna cosa pero olvidado y dije que no quería más esa presión entonces la presión propia vale pero cuando ya un equipo depende de ti es otra presión entonces ya ya bueno sí no sé yo lo llevo muy mal en este fin de semana esa presión yo todo lo contrario me se me hace mucho más fácil esforzarme por el equipo que por mí mismo si no como llegué lo he hecho bien pero es verdad que ostras llevaba sin competir en nada siete años creo entonces después de siete años esa sensación de competir no dormí una mierda de mala leche horrible horrible pero contento al final al final se dio bien oye bueno me alegro pero sí sí se ha ido hacia mí no me mola la carrera en la que más hayas disfrutado independientemente del podio en la que mejor se te haya dado por resultado la que peor lo hayas pasado y eso sí o sea en casi ya un poco las mejores y las peores carreras que ha vivido por puesto o no puesto vale una de las peores y fue como de las más frustrantes fue una farinato en gijón que no conseguí pasar el ufo en la cuerda que tiene que tiene un tronco arriba que estaba llenísima de barro y fue de estas carreras que no pasas un obstáculo y te vas a a casa y te que y en plan todo rato revives ese obstáculo dice si hubiera puesto el pie se hubiera agarrado no sé dónde si hubiera hecho tal y vas todo o sea horroroso imposible dormir igual así es que esa fue de las peores porque fue de las primeras veces que me pasó no acabas una carrera y quedarme sin pulsera y fue bueno luego llegaba una carrera y me daba un montón de miedo o sea no un montón de miedo sino un montón de respeto llegaba estaba deseando que ese obstáculo estuviera de los primeros porque quería quitármelo cuanto antes porque tenía esa pequeña inseguridad y luego ya llegó un punto que lo hice tantas veces que ya era como pero cómo puede ser que me hubiera quedado en este obstáculo pero claro es como todo como por ejemplo el pegwork en un momento el pegwork era como lo imposible de hacer hasta que se empezó a meter en todas las carreras y ya era el peg es como de los fáciles entre comillas no y sobre todo que depende que cual cada uno cuando empiece cuando se vaya acostumbrando pero bueno en líneas generales siempre pienso que hay como un obstáculo que lo tenemos ahí como atascado tal y hasta que lo superas y entonces va a ser otro o sea luego llega otro a sustituirlo entonces esa fue como muy muy frustrante que me gusta me gusta que además sea esa carrera sí sí no que además ha habido alguna otra en la que no ha acabado por ejemplo en un analón vist me quedé en una especie de fly a fly a una cuerda muy gorda que había que como que cazarla con el cuerpo y luego en balancea tienes que seguir a otras tres o algo así pero las cuerdas eran como muy gordas y y ese por ejemplo también en ese analón se me atragó pero no fue lo mismo no sé esa fue como que me marcó un montón y luego una que también lo pasé bastante mal este año en el mundial de abu dhabi que fue todo por duna lo va a ser muy mal porque pues eso como tampoco soy muy muy corredor de montaña pues es algo que ir aprendiendo entonces claro eso del terreno inestable me cuesta y yo pensaba que sería que sería desierto pero bueno el desierto tiene partes más o menos duras y más o menos llanas no no esta carrera fue todo por dunas pero dunas como la duna de pila de francia o sea se te metía la pierna hasta la rodilla de arena sea imposible correr había que llevar linterna yo llevé un mechero o sea no era una linterna pero no alumbraba nada no veía nada súper de noche esa fue durísima o sea no no me retiré porque estaba en un mundial y porque pues al final también bueno me lo planteé pero es que hay veces que no me da tiempo ni de pensar en la carrera y para que me hubiera dado tiempo hasta de pensar es que iba y luego de las mejores sería también este el año pasado la espartame tenerife me encantó y bueno independientemente del resultado se fue como que entré empecé a competir con un chip que nunca había tenido en espartame y como de poder hacerlo muy de poder hacerlo bien sabes yo siempre salgo y ya sé que ya sé que una natalia petra van por delante y que si yo llego justo detrás suya es un logro para mí o sea porque yo ya sé que ellas corren más que yo pero en esta carrera pues llevaba toda la semana en tenerife entonces como que tuve más tiempo para descansar y para y para entrenar y y entonces empezamos a mirar el jueves los resultados y tal de cómo íbamos en la liga yo me lo jugaba a entrar entre en el top 5 en esta carrera y entonces intenté como mentalizarme de que podía hacer buena carrera de que podía llegar cerca de ellas y entonces ya salí con esa idea y claro les fui como toda la carrera persiguiendo en la plan de que no se me vayan que no se me vayan y llegó al final no tuve ningún fallo en obstáculos y igual fue un subidón y quedaste en qué posición y gané sí 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 porque no me acuerdo yo de eso no sé pero vamos yo vamos feliz además estaba ahí miriam guillot que ya sabes quién es no la francesa miriam guillot es no es una es una chica que es más es mayor tendrá cuarenta y tantos que vive en tenerife que pero que de normal igual me sacan media hora en carrera que esta es campeona de europa tercera del mundo de sí sí es una de las top top del mundo de spartan pero tuvo un fallo en obstáculo bueno o varios y yo no tuve ninguno y sus burpees pues me dieron esa ventajilla sí así que bueno pues eso yo creo que sería de las mejores y ya por poner otra de las que mejor me lo he pasado en las de equipo de las challenge del año pasado sí vuelves este año no este año no no las he metido en calendario porque nada solo porque no hay individual y porque no me da tiempo a hacer todas este año quiero meter alguna ocr más aparte de las spartan y es que no no da para no da para todo entonces como solamente se compite en equipo tendría que tener al equipo comprometido toda la liga y claro también es complicado encajar calendario de todos bueno la liga que creo que son dos eventos lo que va a hacer la charla sólo van a hacer dos no lo sabía sé que hace fresca o sea que hacen tres carreras cada cada vez que esto no son dos veces me da tiempo eh ya yo he liado a un equipo o sea que aún estás a tiempo de liarme realmente bueno luego llamamos a ir a oye ir a que estás motivada lo que pasa que necesitas un empujoncito pero si acabamos acabamos la temporada pasada diciendo el año que viene solo competimos en equipo nos buscamos liga europea lo que haga falta si entonces ya al final vale como ha salido así el tema que piensas de teca te ves ahí si me gusta un montón mira el año pasado no competí en el de tenerife porque tengo la rodilla operada y hay algunas algunos ejercicios que me molestan normalmente y este el año pasado acabé la temporada súper saturadas con mi rodilla estaba ya muy saturada entonces no no pude pues por cuidarla pero vamos me gustó un montón ese tipo de sí de competición bien bien eh vives del deporte no ojalá no bueno pregunta absurda pero tengo que hacerlo eh recibes ayuda eh tienes patrocinadores y demás tengo patrocinadores que sin ellos además no no competiría porque sí que es un deporte que durante tantos años tantas competiciones y tantos viajes si no tuviera su ayuda eh no estaría o sea eso lo tengo muy claro entonces pues tengo la suerte de que desde hace años además mira ser tec y urgon son de pamplona son todos de pamplona pero ser tec y urgon hace son de los primeros que que me ayudan en todos los viajes y todo que son dos empresas de pamplona y luego yosu es mi fisio que de hecho yo cuando me rompí la rodilla que fue cuando jugaba a los manos o sea quince años me operé eh tuve una recuperación bastante dura y tal y estuve con yosu y me trató él y consiguió que fuera mejor que volviera a jugar a los manos que volviera a esquiar y cuando empecé a acercar los obstáculos y ya pues eso ya sabéis el fisio lo importante que es de lesiones y de recuperación también hablé con él y nada más decirle me dijo que sí y desde el principio estoy también con él y vamos a no puesta más condena porque encima es mi fisio como de o sea al que yo iría o sea mi fisio mi fisio y que además me conoce sabe mi rodilla mi hombro también o sea tiene como súper bien y luego a ver viat que es un rocódromo que hay aquí en pamplona que ya entreno todos los martes agarre desde hace dos o tres años ya desde hace tres temporadas y súper bien además tiene muy buen ambiente y nada y luego espartan y bueno y joma también que estos no son de pamplona bueno ya sabéis que esa es marca más pues más internacional y cuento con ellos empecé con ellos al principio cuando empecé en este deporte tenía otro patrocinador de una marca de una tienda de marca de deporte y me empecé con joma luego un año que tuve otros patrocinadores de material deportivo y desde el año pasado volví a firmar con joma y súper bien encantada estupendo zapatillas también si todo si 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 además han sacado ahora la o sea están ahora con material nuevo de tren y tal y está chulísimo o sea súper chulo me llegó el otro día las zapatillas no las estrené todavía en la carrera porque me quiero hacer más a ellas pero súper chulas vale objetivos que tenga mi objetivo de esta temporada en general era disfrutar o sea porque el año pasado bueno que también disfruté pero tuvimos un calendario súper apretado porque como pusieron todas las carreras después de octubre y yo encima me casé en septiembre durante o sea después llegar y llegamos un lunes y ese sábado competía en Madrid y desde entonces ningún fin de descanse hasta Abu Dhabi creo que uno descanse o sea fue un palizón y aunque todas las carreras me apetecían acabé súper súper cansada y eso la rodilla muy cargada y tal entonces este año cuando cogí el calendario dije venga voy a organizarme carreras un poco con un poco más de aire sobre todo que también me dé para mejorar y para entrenar mejor me apetece mucho hacer obstáculos porque el año pasado también hice menos porque no me daba el calendario y tengo muchas ganas entonces este año voy a hacer también algunos CRMAS y me apetece hacer carreras internacionales quiero ir a alguna Spartan fuera he mirado alguna ZOTES hay una en Malmo y tal bueno pues quiero mirar un poco y si el calendario me da y voy bien pues me apetece mucho bueno y objetivo deportivo o sea el objetivo es ese como de disfrutar con todo esto pero mi objetivo deportivo es el nacional quiero porque además quiero mejorar obstáculos porque además el nacional quiero hacerlo bien quiero poder correr bien y hacer un buen nacional luego meterme en el top 3 en la liga de Spartan que mi objetivo el año pasado era top 5 y al final con esta última carrera que me ha salido también me metí en el top 3 y un top 3 es un objetivo súper súper ambicioso pero como me estoy como autoconvención de que puedo entonces me lo he puesto para pelear por ello y ya salir desde el principio de las Spartan con la idea de hacerlo bien o de hacerlo lo mejor posible y luego el campeonato de trifecta de Spartan me encanta porque yo como soy más de distancia corta este entra también la distancia sprint que nunca se compite y se compite por o sea el trifecta tiene como la puntuación de la carrera individual y luego suma los tres tiempos y te da un resultado del mejor tiempo y la carrera es en Atenas y me encantó el año que estuvimos la audiencia se celebró por el COVID ya nos ha celebrado en bueno no en Atenas no perdón en Esparta en Esparta en Esparta vale 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 no 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 en Esparta en Esparta pero eso y me encantó el campeonato y además es un terreno que es bastante favorable para mí y me gustaría hacer un top 15 el año pasado bueno el año 3 no sé qué hice un 20 y 22 o 20 algo o 21 no sé pero querría hacer top 15 yo he corrido dos veces allí en Esparta la trifecta chulísima eso muy bonita muy bonita además si no vas a competir que se ven las cosas sí eso eso aunque no se ve solo el suelo sí 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 espectacular y bueno y cuando vas esquivando los naranjos o que era que yo que todo pero luego el ambiente que hay está chulísimo esa carrera y el pueblo no sé está chulo la verdad que está que está muy chulo preguntas chorras pero que siempre las meto que es donde de verdad se conoce a la persona y son preguntas por lo general polémicas vale preparada no sé son muy chorras yo te digo tortilla de patatas con cebolla o sin cebolla con cebolla ves ya mal conmigo ya mal ves para empezar así fuertecito son todas así son del estilo no te esperes nada más serio tiza con piña o sin piña de las dos pero con piña me gusta vale 1-1 vamos bien gazpacho con pepino o sin pepino con pepino 2-1 vas perdiendo conmigo fatal esto va a salir el año que viene pasión de gavilanes o rebelde que rebelde rebelde wey o rebelde a secas lo triste es que sepas que hay dos vale si pero pasión de gavilanes nunca la he visto pues te vas a quedar con rebelde da igual pero es que bueno si me voy a quedar con rebelde rebelde era la argentina no sé no sé sé que había dos y bueno da igual eres la primera persona que dice pero cuál de los dos o sea que sabe que había dos es que además me pilló en el cole que era esa época entre que mi madre llegaba de trabajar mi hermano y yo veíamos rebelde y luego empezaba rebelde wey eran las dos seguidas o sea si cuando llegaba corriendo a la habitación si si yo vi todo pasión de gavilanes rebelde si yo mira pasión de gavilanes nunca se hace cuáles pero tienes aquel no sé por qué pero tienes la han vuelto a poner ahora en Netflix yo creo eh la estoy viendo anunciada últimamente no sé que han hecho ahí como otra han hecho algo ¿no? algo más una ¿con la KO o Nesquit? con la KO ¿cómo voy? ¿no? me da un poco igual pero bueno vikingo o juego de tronos no he visto ninguna no no vale vikingo vale apunto hasta la cuarta temporada luego ya fuera no pierdas más tiempo como ahorro sé que había otra pero no me acuerdo así que yo creo que ya para terminar tú me haces una pregunta a mí puede ser a mala leche vale no importa de lo que sea de lo que sea vale ¿cuál es tu motivación para correr OCRs? y cargas rastrículos espartan también creo que es como el caramelo que no pude tener y ahora sí tengo y porque no lo pudiste tener porque bailabas y tenías otros compromisos la que era mi pareja de baile era mi pareja y cuando yo le dije que quería hacer esta carrera bueno me puso de vuelta y media ¿tú dónde vas a eso? y cuando ya lo dejamos pues fue lo primero que hice correr o sea que fue como no sé como la fruta prohibida pues no está chulo me gusta mucho el ambiente pero sí es un poco como el esa cosita de que no podía hacer y y además encontré muy rápido mi vía de escape yo trabajaba competía todo en baile y lo típica crisis ¿no? que tienen muchos cuando lo dejan y ahora ¿qué? yo fue enseguida o sea pues yo ya quería correr de antes entonces que guay sí 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 ha sido bastante bueno haz una mala leche venga que sé que sé que tú puedas hacer una mala leche además tú eres muy seria seguro que hay una parte oscura muy oscura en ti seguro no sé no se me ocurre nada de verdad no sé y tampoco sé yo porque quiero que me hagas una pregunta porque quieres sufrir porque te gusta la tortilla patata sin cebolla es invasiva aparte que ya es un complemento con con lo que sea un complemento no tiene sentido ¿no? a ver ¿cuál es la carrera a la que te gustaría ir y nunca has conseguido ir? es un trail fíjate es curiosísimo un trail es de aquí de mi tierra se llama cuatro lobos creo cuatro lobos y tres mil buitres algo así es es un trail nocturno y siempre me ha pasado algo siempre o coincidía con mi cumpleaños me pillaba trabajando de noche siempre y el único año que dije voy a organizar mi vida y voy confinamiento ¿en serio? este año irás ¿no? no sé ya me da miedo no vaya a ser que nos vuelva algo peor o sea ya cuando ya dije voy a correrla nos confinaron o sea no sé si quiero correrla sí sí y además hay hay distancia de 21 que es como súper dura la gente sufre muchísimo y yo quiero hacer esa esa que no haya podido ir esa y que me gustaría de OCR la Strong Beating que no he oído todavía remarco el todavía pues nada yo estoy yo también algo que quieras hablar algo que quieras decir ahora o nunca no sé yo creo que no gracias por llamarme para hacer esta entrevista perdona por tardar nada yo también si es que es imposible compagir a agendas pero bueno oye un ratito te hemos conocido un poco tampoco no he hecho ninguna pregunta mala leche no el que peor parado ha salido ha sido Irra no sé por qué que pobre más vale que es amigo mío si no que por cierto también lo tengo que entrevistar que lo tengo hablado pero también mi mi tranquilidad ante la vida pero bueno ya está nada de verdad que muchas gracias por este rato ya prometo saludarte cuando te vea en carrera intentaré que no me dé vergüenza y nada nos vemos pronto vale bueno pues muchas gracias muchas gracias hasta luego hasta luego vamos a ver mos a ver